Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual sería mi sorpresa Cuando suces No quedo Vigas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo Vigas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a César Escobedo y a Nexas Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Siguiendo el rol compadre La ciudad a César Escobedo y a la 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 Cés